Escúchame mujer, lo que te quiero decir Que eres lo único en mi vida, yo sin ti no sé qué haría Estás en mi corazón, eres mi única ilusión Y que el tiempo en que nos vemos, yo quisiera fuera eterno Yo no te pido tu amor, solo pido comprensión Pues bien sé que no soy nada, tú mereces lo mejor Aún así me siento bien, pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones, por favor no me abandones No, porque eres tu amiga mía, lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser Porque esto que hay por ti yo siento, nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento, si te digo Siempre estoy pensando en ti Yo no te pido tu amor, solo pido comprensión Pues bien sé que no soy nada, tú mereces lo mejor Aún así me siento bien, pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones, por favor no me abandones No, porque eres tu amiga mía, lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser Porque esto que hay por ti yo siento, nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento, si te digo Siempre estoy pensando en ti 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 Pensando en ti